Realmente creo que lo va a llevar a ser campeón mundial otra vez. Es un peleador muy bueno, bicampeón, con mucha experiencia, con mucho talento y al final de cuentas es campeón y va a ser una pelea complicada. Yo creo que es una falta de profesionalismo, no nada más es subirse al ring a tirar golpes, hay que atender a la prea, que haya vuelto al boxeo de esa manera y la mentalidad que tiene ahora como persona, como atleta, es para mí lo más importante. Que se van a meter más de 70 mil gentes en su totalidad. ¿A quién se las dedicamos? A los cangrejos, a los hijos de la malinche. A los hijos de la pinche malinche. Mi querido Eddie, un placer saludarte, empresario, mexicano, chingón, 5 de mayo, qué bonita fecha, pero déjame arrancar con algo, traigo una sorpresa. A ver, quiero que me firmes esta corbata. Una corbata de cangrejos, ¿cómo ves? ¿A quién se las dedicamos? No, pues a los cangrejos, a los hijos de la malinche. A los hijos de la pinche malinche, fírmale donde quieras. Ahí está, esta corbata me cae de madre, no la he ni estrenado. Yo juré que me la iba a firmar Eddie Reynoso y el Canelo más tarde, vamos a ver si la firma, pero, ¿qué pedo? No, está chingona. Pinche, ahí está. Rosa mexicano. Y para todos los pinches cangrejos, ¿no? A huevo, para los que no creen en los mexicanos. ¿Qué hubo? Pinche puntadón, ¿verdad? A huevo. Y me cae mal que no la pedí, porque la gente, hay que rifarla, hay que rifarla después. Oigan, ahora sí hablando, déjame ir cronológicamente. ¿Qué pedo con el Andy? ¿Qué buen boxeo? La gente, bueno, ya sabes, va a hablar, pero me gustó lo que hizo, aguantó vara, se levantó de la lona. Hay un momento en que la condición y las pinches patotas no lo dejaron caer. ¿Qué te deja Andy Ruiz? Mira, lo más importante es que haya vuelto al boxeo y lo más importante hay veces que no es ganar, sino cómo llegaste para ganar. Andy Ruiz llegó al gimnasio con una mentalidad totalmente distinta a la que tiene ahora. Ahora es totalmente diferente, trabaja día en el gimnasio, tiene una mentalidad que realmente creo que lo va a llevar a ser campeón mundial otra vez. Entonces, en el tema boxístico, para mí yo quedé muy contento, ¿por qué? Porque hizo 12 rounds ante un buen rival, un digno rival como Arreola, que para mí es un boxeador con mucha experiencia, con muchas cualidades. Tiró muchos golpes para el tiempo que tenía que no peleaba, pero me deja contento. Mira, se puso difícil la pelea en los primeros rounds, pero al final la sacó bien, hizo cosas bien, salió bien o salió golpeado. Entonces, creo que haya vuelto al boxeo de esa manera y la mentalidad que tiene ahora como persona, como atleta, es para mí lo más importante. Don Nacho Beristani, lo digo con respeto, no se me ofenda, pero se equivocó usted Gacho y muchos se equivocaron Gacho diciendo que era un flan Arreola. Yo lo decía, es un güey perro, lo vi con Kounaki, lo vi en arena y tiró más de mil golpes. Un peso pesado que fue, la verdad, a romper la madre de ustedes. O sea, si ha podido noquearlos, los noquea. Sí, claro, Arreola siempre he dicho es un muy buen boxeador, contragolpea bastante bien, con mucha experiencia. Se muere en la raya y creo que hizo una gran pelea y le faltó poco para haberla ganado. Pero pues sí, al final ganamos y con eso me quedo. Muy bien, ¿cómo catalogas o qué opinión te merece, Edi? Para mí, la descortesía y debo decirle a la poca madre de Saunders de no presentarse. A ver, deja plantado a Canelo, está bien, pero ¿qué pedo con el público y la prensa? Porque finalmente se deben al público también. Así es, yo creo que es una falta de profesionalismo, no nada más es subirse al ring a tirar golpes, hay que atender a la prensa, hay que atender todas las conferencias, hay que estar al pendiente de todo lo que es la promoción. Entonces, una falta de respeto y más cuando ya eres campeón, cuando eres dos veces campeón del mundo. Entonces, creo que es malo de su parte, nosotros cumplimos con nuestra parte que lo que tenemos que hacer y al final de cuentas, pues él que haga lo que le dé su gana. Ya nada más que se suba al ring el sábado. ¿A cuál ring se va a subir? ¿Por qué no la hace peor en el ring? Y fíjate, le hablé a Israel, creo que Israel Vázquez sabe pelear, ¿no? Me dice, figura, dile a Saunders que no mame, no hace diferencia lo que está pidiendo. Lo dice Israel Vázquez. Y ni modo que no sepa, ¿verdad? Ni modo que no sepa Israel. Sí, nosotros hemos peleado en ring de 18, hasta de 24 pies, que es lo que se reglamenta aquí también en Texas. Entonces, no, al final de cuentas eso no va a ser ni para bien de Canelo, ni para bien de Saunders. Al final de cuentas, no creo que pueda salirse de ahí. ¿No te parece irrisorio que se les quiera meter en la cabeza a un equipo tan mentalizado como ustedes? O sea, yo pensaría que ustedes, pues si fueran novatos, sí, sí los voy a sacar de onda. Pero un equipo tan mentalizado como ustedes, ¿se les va a meter en la cabeza a este pedo? Sí, ya tenemos experiencia en todo este tipo de cosas y eso lo hacen. Es de la vieja escuela, de la vieja usanza, de estar, no, que me voy a mi casa, que si no me das, uso los guantes que yo quiero, me voy, que si no me dan tantos boletos, no, peleo, me regreso. Esas son cosas ya de la vieja escuela, cosas artimañas que hacían a veces los viejos manejadores que para tratar de amedrentar al promotor o al equipo contrario. Nosotros estamos tranquilos, estamos enfocados en nuestras cosas y eso realmente no nos toca a nosotros solucionarlo, más que ya dijeron. Completamente. Hablando ya del combate, yo creo, y no temo ser exagerado, que puede ser una pelea de las más complicadas de ustedes en la carrera, porque si bien es polémico este güey, lo que sea, pero arriba es 30-14, 30-0-14 en ocasión, es un güey cabrón y difícil, ¿no? Sí, es un peleador muy bueno, bicampeón, con mucha experiencia, con mucho talento y al final de cuentas es campeón y va a ser una pelea complicada. Oye, viene con Tyson Fury, ¿ustedes van a traer al Andy por si hay pedo? Sí, pues aquí va a andar el Andy también, el Oscar también, echando porras y la buena vibra y pues más que nada aquí tenemos 70 mil personas que van a estar gritando yo a México y quería también recalcar algo, mira, que es el primer evento deportivo que se van a meter más de 70 mil gentes en su totalidad, qué bonito que sea el boxeo, pero lo más importante y lo que me llena de orgullo es ver que un mexicano logre hacer esto en una tierra donde es muy difícil triunfar. Completamente, y este mexicano se las va a cobrar todas a Saúl, seguramente en el Coylátero, lo vi, Canelo no expresa mucho, pero lo vi un poco molesto con Saúl. Sí, se molesta, a veces es mecha corta el Saúl, pero pues se tiene que calmar, incluso le dije hace rato que si había FaceUp que estuviera tranquilo, que no se saliera de sus casillas, porque a veces es complicado, a veces andan en lo del peso y se ponen más irritables y no quiero que vaya a pasar algún conflicto. Completamente, ¿sabes la experiencia de todo el problema migratorio? En este país, ¿qué le envías de mensaje a la gente que no tiene papeles, que no puede rezar? Tú que viviste la experiencia y sobre todo, ¿qué mensaje en este 5 de mayo? Porque hoy es 5 de mayo. Así es, pues que le echen ganas, que no se ragen y que le echen los huevos para triunfar aquí y donde sea y al final de cuentas, mira, van a ver el primer sábado cómo somos los mexicanos cuando realmente apoyamos a un deportista y el sábado se va a ver aquí. Pues gracias por firmar la corbata, la más chingona para los cangrejos. No, está para los cangrejos y los que no creen en los mexicanos. Eddie, muchísimas gracias por toda su gentileza. Yo no voy a ventilar cosas particulares, pero me ha sorprendido. Sabía que eras buen ser humano, pero Dios te multiplique todo lo que haces por el boxeo y en particular por tu servidor. Me cae que no tienes idea de lo que valor. Este señor vale oro este cabrón. Me cae de madre. Gracias. Ahí estamos. Eddie Renoso, gracias. Ahí estamos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.